Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a fijarnos en nuestro próximo objetivo porque ya tenemos el AVP Gugnir en nuestro inventario, aquí os lo enseño, no es el float deseado, la verdad es 0.069 al borde del minimalware pero objetivo cumplido, ya hemos conseguido la skin que más necesitábamos, así que en el video del día de hoy vamos a fijar otros objetivos Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Así que vamos al lío, vamos a ver que skins tiene la página y cual nos interesaría tener en nuestro inventario Porque como sabéis yo he tenido prácticamente todas las skins del juego, me han faltado los Bluehem, nunca he tenido ni el AK ni el cuchillo Bluehem Pero la verdad es que yo con mis cuchillos estoy súper contento, a lo mejor un Karambit Esmeralda me gustaría mucho el problema No un Karambit, un mariposa El problema es que de momento en Kidrop no se pueden conseguir esas skins Esmeralda, Zafiro, etc, etc Por lo tanto, nos vamos a fijar en cuáles sí podemos conseguir Me he fijado en 5, ¿vale? Tengo la Dragon Lore Factory New La verdad es que me gustaría una barbaridad La Wild Lotus, que la tuve hace 2 o 3 años, la vendí por unos 6.000, 7.000 Bueno, no la intercambié por una carta de coleccionismo Y ahora vale más de 11.000 ¡Qué locura! Tenemos por aquí la Whole Factory New Y por último, yo creo que también me interesaría la Akihabara La Fire Serpent está tras Factory New No sé qué hacer con ellas y marcarla como objetivo Porque teniendo, en todo caso, la Wild Lotus Y teniendo la Arabesco Dorado La Fire Serpent yo creo que se queda bastante por detrás Pero sin lugar a dudas, la M4A4 Whole es mi skin favorita La quiero tener La Wild Lotus es preciosa y la Dragon Lore es mítica La Akihabara, el arma de los Otakus Y yo como Otaku también me gustaría conseguirla Me gustaría que me dejarais en los comentarios ¿Cuál es la skin que os gustaría que consiguiera? Grabase partidas y tendría en mi inventario Porque lo dicho, luego que tenemos la Night Estaría guay, a lo mejor la Mjorn Porque no tengo la Wild Lily, por supuesto Pero serían... Bueno, la Hidroponic también es que son muchas skins Pero a lo mejor están en un peldaño por debajo Hacedme como un tier, ¿vale? De skins que os gustaría que consiguiera En fin, vamos al lío Saldo, como veis, estamos bastante pobres Ya no tengo skins guardadas Y el día de ayer fue bastante duro Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir unas cuantas cajas Luego, por supuesto, haremos batallas de cajas Así que, vamos al lío Esta caja me gusta bastante Porque están dos de las skins de la nueva caja Como son la Inheritance y la Chrome Cannon Así que, ojalá nos toque Vamos al lío, chicos y chicas 145 dólares Buscando las mejores skins de la caja Bueno AWP hiperbestia Tenemos la Temukau Bueno, a ver No ha sido tanta estampada Nada mal Bien, bien Me quedo con el resto Podemos hacer, por supuesto, actualizaciones Luego Tenemos... Vamos a probar suerte En esta caja Que ayer, la verdad, no me fue nada bien Pero es que es una caja de mucho riesgo Mucho beneficio Y en una batalla Tocó este Bowie Marvel Fade Así que, a lo mejor Si nos tocó un cuchillo Sería buena forma de empezar el vídeo Venga, va Que no nos toquen muchos vales, por favor Bueno Cuatro vales AWP hiperbestia 48 dólares Nada mal Que mitiga un poco el daño, ¿no? Vale Tenemos 900 pavos Eh... ¿Con cuál podemos ir ahora? La Ragnar Me flipa la Ragnar, tío Es una caja Que antiguamente me iba muy bien Ahora ya no sabré cuánto Vale Tenemos 175 dólares Venga, va No, salió Buscando Guau El Bowie Fade sería una absoluta barbaridad Venga, va ¡Dame cositas! Bueno, la Golden Coil La Golden Coil Con esto sacamos algo 82 pavos Pero el resto Qué desgraciada Pero yo creo que más o menos Nos hemos quedado Y ven Así que nada mal Las cajas No se están portando Como deberían, ¿no? Porque últimamente Madre del amor hermoso Vale Voy a abrir Tres De mi nueva caja Que como sabéis Es una moneda al aire Ya que tengo un 55% de palmar Y un 45% de ganar Así que vamos al lío Cajita de mi corazón Dame una alegría Y me da el puñetero Vale De momento Se porta mal con nosotros Vamos a darle Otra oportunidad Venga, va Moneda al aire Para doblarnos Y conseguimos Chicos y chicas Unos guantes De 99,90 O sea Rozando los 100 pavos Le damos una última oportunidad Vamos al lío Venga, va A ver si hacemos Un 2-1 Y nos vamos Con ganancias De la caja Que va a ser que no La verdad Va a ser que no Pero bueno Nos ha dado los guantes Así que Ni tan mal Vale Nos quedan 600 dólares A ver Mucho riesgo Mucho beneficio No me gustaría Porque eso me gustaría Me molaría hacerlo En batallas Tenemos la fan Hace mucho que no la abro Venga, va Vamos a abrir esta Y ya nos metemos En el M8 De las batallas De caja Chicos y chicas Caja fan Venga, por favor Dame algo que mereja la pena La player 2 Depende del estado No En esta hemos palmado Mucho dinero Nos ha dado 55 dólares Y fijaros Las skins que tenía Esta ha sido dura Esta ha sido dura Vale Tenemos 300 dólares Para hacer upgrades Si es que quisiéramos Y tenemos 516 Para hacer locuras En batallas A ver Personalmente A mi me molaría Probar Esta caja de aquí Que es la nueva En una batalla 2 para 2 Y de hecho Creo que no puedo Ninguna más Vale Vamos a darle 2 para 2 Y yo la verdad Que me siento hoy bien Tío Me siento para dar Un modo clásico Creo que No nos ha ido tan mal En las cajas normales Nos ha faltado Un gitardo Y vamos a ver Si merece la pena Esta caja faction Que como digo ayer Dios cierto Bueno una prínxima Ha dado por ahí 140 pavos Empezamos mal Nos van ganando De más de 100 dólares De momento A ver si espabilamos Temucao por ahí Pero la suya Está en mejor estado Caja que vale 50 pavos Y de momento Solo ha dado una skin De 100 De 100 Hostias Esa USP Tío Kill confirmed Uff Pinta jodido Pinta la cosa No sé que me está pasando Últimamente Pero No me cuadra Nos sacan 150 dólares Nos sacan muchísimo dinero Esto nos hace remontar Me cago en la puta Fiel test Tain minimal wear Que barbaridad Vale Ya Hemos conseguido Lo que nos ha costado La batalla El caso es el siguiente Necesitamos rascar Lo de los rivales Chicos y chicas Venga por favor Por favor Por favor O ese peneo no No es demasiado bueno Pero como veis A veces tiene hitazos Bastante serios Pero claro El problema es que Una caja de 50 pavos Se suelte Una skin de 8 Imaginemos que yo Solo meto 50 Me dejaría el pecho frío De cojones La verdad Es Aisophorus Es Aisophorus 150 Pero como ha bajado Tanto de precio Ese arma ¿Qué? Bueno Ahora sí Conseguimos ganar Chicos y chicas Conseguimos La friolera De 1390 dólares Recuerdo Dividido entre dos Como siempre Son 700 dólares Le podemos dar A una batalla más Me apetece una batalla más Y luego chicos y chicas Vamos a darle A el upgrade ¿Vale? Y ahora A lo mejor Me voy a flipar un poco Me voy a flipar un poco Porque le voy a meter 5 póker Y le voy a meter 5 tarifas Son 600 dólares Y ya me da Para una más De tarifa Y una más De poker Son 720 dólares Clavados Y eso ¿Sabéis lo que quiere decir? Que el destino Nos está diciendo algo Está el dinero Exacto Chicos y chicas Por lo tanto Cuidado que a lo mejor Se portan bien Nuestros compañeros Es una batalla De mucho riesgo Mucho beneficio Recuerdo que tienes Un 10% De probabilidad De que te toque Un hit Y un 90% De palmar ¿Por qué hago esto Chicos y chicas? Pues para ver Si remonto lo de ayer La verdad Ayer fue un día Bastante duro Y hoy espero Que os pueda ganar algo Y si no Pues tocará ir La semana que viene Con todo Póker De momento se ha portado bien Solo con El Tito Groovy Al resto No nos está dando Absolutamente nada Por favor Póker Me gustaría un hit Al menos A ver En teoría Nos debería tocar uno Por probabilidad ¿Por probabilidad? Es que te hemos abierto 10 cajitas ¿No? 5 y 5 10 Oye Póker No creo que te vayas Con las manos vacías Titán Se lo da al otro Se lo da al otro 500 pavos Joder Joder Esto está muy difícil Está muy difícil Son 700 dólares Si le hubiera tocado Algo más barato Chicos Pero Fua Es que nos tiene que dar Un hit Muy tocho Muy tocho Venga va 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 No quiero un fin de semana Tristón Joder Ya tuve bastante Con esa Valentín Sal solterín Hidro Por favor Vamos Vamos Madre mía 4 cajas 4 pavos Nos quedan 2 oportunidades Chicos y chicas De nuevo Nos debería dar un hit Y le da el AWP Fade Pues me sentía valiente Y la verdad Es que me voy Me voy jodido Me voy jodido Me voy jodido ¡Oh! ¡TACATA! ¡TACATA! ¡Joder! Es lo más heavy Que me ha pasado En mi vida ¡3.000 dólares ¡No me lo puto creo Tío ¡Qué cojones! ¡Qué barbaridad! ¡Hola! Una Wild Lotus Me ha soltado Cabrón Pues Vamos a hacer un upgrade Os lo había prometido Que lo iba a hacer Y con eso Me voy a despedir Del vídeo A ver Skin que nos interesen Es que son muy caras La que nos interesa Con los 3.000 dólares Podemos hacer locuras Vamos a intentar un Fade Y No sé si dejarlo aquí O dejarlo allá Lo voy a dejar aquí Chicos Lo voy a dejar aquí ¡42%! Vamos a ver lo que ocurre Y va a caer aquí No Hubiera dado igual Que hubiera sido Izquierda o derecha Pero bueno chicos De 1.000 a 3.000 Eso es una absoluta barbaridad Intentar hacer cositas La semana que viene Con este dinero Decidme en los comentarios A qué skin queréis Que le pongamos el ojo Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo ¡Chao! ¡Gracias!